O sea, esta me apareció en el inicio de YouTube y fue como, lo tengo que ver sí o sí. ¿Ya viste tipo de borrachos? No estoy seguro, quizás, pero si pudiste, déjame en el Discord, porfa, que ahí tomo todo lo que puedo. Es como lo que me sale en YouTube, más lo que tengo en Discord. Hay un chat específico para dejar esos videos. Bueno, vi este video, Nicolas Cage, ¿buen actor o mal actor? Te lo resumo así y quiero escuchar la opinión que tiene hoy. Yo tengo particularmente una opinión de Nicolas Cage, he visto, obviamente no todas, pero gran parte de las películas de Nicolas, así que vamos a ver. Espera, güey, güey, espera. Nicolás Cage está hablando con Cher, ella lo agrede, él la mira con rabia. ¿Qué va a hacer? ¡Pum! Tira la mesa a la mierda. ¿Con la mesa? Y se acomoda el pelo. O sea que después de tirar la mesa con bronca, la seduce a Cher, después la besa, la carga, upa, putea, al hermano. ¡Hijo de la mierda! Y dice esto. ¿Dónde estás llevando a mí? ¡A la mierda! Con esta escena podemos ver no solo cómo actúa Nicolas Cage, sino cómo funciona su mente. Porque si hay una pregunta que genera grieta en el mundo del cine es, ¿Nicolas Cage es buen actor o mal actor? Hasta hay una clase específica en Community para resolver esta duda. Nicolas Cage, ¿bueno o mal? En este simpático video voy a repasar toda su filmografía y a analizar su método de actuación para responder esa pregunta. ¡Viejo cochino que ves! ¿Cómo estamos? Marcelo, ¿cómo vas? Tanto tiempo sin verte por aquí. Estoy reaccionando a algunos videos que tengo en YouTube y en Discord. Viendo algunos videos que tengo ahí pendientes. ¡Nicolas Cage! ¡Nicolas Cage! El que se cambia la cara es Nicolas Cage. Se cree... Oye, las caras que ha hecho Nicolas Cage en la eternidad, además de hacer memes, pero son súper cuáticas. Este hueón sí que tiene caras, po. Un ángel, un demonio y destruye un avión. Él es Nicolas Cage. ¡Nico, Nicolas Cage! Nicolas Cage nació el 7 de enero de 1934 bajo el nombre de Nicolas Coppola. Mismo apellido que Francis Ford, porque Francis Ford Coppola, director del Padrino Chocalipsis Now, entre otras, es su tío. Pero Nicolas se cambió el apellido para demostrar que podía triunfar en Hollywood sin la ayuda que le podía brindar el contacto familiar. ¡Spoiler! Tres de las primeras películas que protagonizó fueron dirigidas por Francis Ford Coppola. Pero esa pena fue el... O sea, sus primeras tres películas fueron pitutos. ¿Tú juegas Valorant? He jugado Valorant algunas veces. Tengo harto amigos que lo juegan, pero yo particularmente no lo juego mucho. Pero tengo harta ganas de jugarlo, así que quizás algún minuto. Pujón que Nicolas Cage necesitó para empezar una extensa, extensísima carrera en Hollywood. Te podrá gustar, te podrá no gustar, pero nadie puede negar que desde los 80 Nicolas no pasa desapercibido porque no actúa como los demás. No llora como los demás. No se mira al espejo como los demás. No seduce como los demás. No lee el diario como los demás. No toma cerveza como los demás. No señala como los demás. No te da aliento como los demás. Creo que vamos como por una opinión súper similar. Ahora. No se pone los anteojos como los demás. O sea, con respecto a lo que está diciendo. No se saca los anteojos como los demás. Y no se ríe como los demás. Y algo que le gusta mucho hacer es bailar. ¡Sí! 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 No, ese paso es buenísimo Pero volvamos a los 80 y arranquemos por el principio y por su primera etapa Ya, me gusta La experimentación, ¿ok? Hasta los 90 Del 81 a los 90, ¿ok? Su primer trabajo fue en un capítulo piloto de una serie llamada The Best of Time en 1981 El piloto no prosperó y no se hizo la serie Pero fue el debut tanto de Nicolas Cage como de Crispin Glowder Que en un futuro sería conocido como George McFly Después de eso, Nicolas fue parte de una película de picardías estudiantiles en 1982 Pero este es el único frame donde aparece y fue acreditado como Nicolas Coppola Y finalmente en 1983 tiene su primer protagónico en la pantalla grande con Valley Girl Y esta es su primera aparición ¿Qué? Oye, no, no tenía idea que te ibas de vacaciones Hace tiempo que no hablo con tu padre Yo te lo recomiendo ir a jugarlo conmigo Puede ser, puede ser que algún día juegue con gente que esté viendo el stream Me encantaría Como digo, le tengo harta cara al juego ¿Y a dónde te vas de vacaciones? Cuéntame Este es el primer protagónico que tiene Sí, Nicolas Cage iniciaba su carrera cinematográfica como un sex symbol hollywoodense Seguramente en sus primeras películas siempre iban a encontrar una excusa para ponerlo semio en pelotas Pero Nicolas no era solo un cuerpo bonito No, tenía una necesidad de investigar en técnicas de actuación Miren por ejemplo esta escena de Hechizo de Luna Donde le explica a Cher que perdió su mano Y acá les pregunto ¿Mal actor o buen actor? A simple vista lo que hace puede ser exagerado Y puede que no tenga mucho que ver con el tono de la película en general Pero eso que hizo no fue azaroso Nicolas investigó y usó una referencia Yo creo que acá es buen actor Y entendemos que Nicolas Cage tiene una técnica actoral que va más allá de lo creíble Eso es Particularmente mi opinión respecto a Nicolas Cage es algo similar Creo que es muy especial para actuar Se destaca radicalmente de lo que se podría considerar como la moda actoral Por ejemplo, hay buenos actores que actúan bien Y tú te das cuenta inmediatamente que están actuando bien No sé, DiCaprio en el logo de Wall Street Muchos otros Pero en el caso de Nicolas Cage cuando actúa bien es como una especie de incomprendido Esta entrevista que mostró lo de la mano Yo no la había visto pero tiene otra entrevista donde explica que gran parte de sus exageraciones actorales Vienen de estudios de información O de cómo él prepara el actor que va a desempeñar O sea, como lo que está diciendo acá es que hay trabajo detrás de cada uno de sus personajes Y eso yo creo que es lo que lo hace particularmente según lo que yo creo un buen actor Porque desarrolla más allá a sus personajes y le agrega unos toques bien especiales O sea, si hay un guión, una historia que requiera un actor fuera de serie Que no tenga estructuras de forma de actuar Que pueda hacer cualquier cosa Un faceless como le llaman, un joker Podría ser perfectamente alguien como Nicolas Cage Tal cual Eso es lo que creo yo Veamos acá que acá hay mucha más investigación Hay mucha más información de la que yo por lo menos manejo a la hora de hacerlo Claro Claro Y a esa técnica la vamos a llamar mega actuación Y a algo de expresionista Y a algo que genere algo Y creo que su centro de poder está en el brazo Miren acá en Will At Her como señala con intensidad Y acá en El beso de la vampira también Y acá en Ghost Rider En todas las películas va a encontrar un momento para señalar con intensidad Como si esa fuese su forma de recargar su poder para la mega actuación Entonces, haciendo una retrospectiva de su actuación en sus primeras películas Podemos ver que todo... Estoy mirando el chat, estoy mirando el chat Solo que de verdad quiero concentrarme en este video De todos sus momentos en esta etapa Destaco este de la película Peggy Sue Got Married Blonde Blonde Porque acá aprovecha bien su técnica de expresionista Porque su personaje está pelotudeando con su novia Lo mismo pasa en Racing Arizona Porque la película acompaña a Nicolas Cage a tener un toro más caricaturesco Pero a veces la película no acompaña y es ahí donde nos preguntamos ¿Mal actor o buen actor? En estos últimos casos mi respuesta es Buen actor Y si todo lo anterior fue una experimentación de la técnica mega actuación En 1989 llegó su tesis con la película El beso del vampiro El beso del vampiro Porque esta escena se hizo meme Hizo meme Y si acá nos preguntamos Buen actor o mal actor La respuesta simple es mal actor Eso es lo que pensó todo el mundo Pero lo pensaron porque vieron la escena fuera de contexto Dentro del contexto está perfecto Porque el beso de la vampiro trata de un Nicolas Cage Que cree que fue mordido por una mujer vampiro Y poco a poco empieza a enloquecer El tono de la película es una comedia absurda Como podemos ver acá Cuando Nicolas entra a la casa Y hay dos personas haciendo esto Para mí El trabajo que hace Súper importante lo que acaba de decir Particularmente la historia De la película Era una historia Extraña Rara Donde él tenía que volverse loco Pero En realidad Él se adaptó súper bien A lo que se quería para la película Ahora Que la película sea interesante O no sea interesante Es otra historia Es otra historia Pero él se adaptó súper bien A lo que se requería en la película Es maravilloso Y otra de sus tesis Sobre esta técnica Y la última película De esta primera etapa Es Wilt at Heart Donde Nicolas Encontró al director Que más lo supo entender El mismísimo David Lynch David Lynch Al igual que el director Del beso de la vampiro Supo sacarle jugo Al excéntrico Nicolas Cage Todo lo que Nicolas Cage Probó en esta etapa Iba a aparecer En sus futuras películas La cara de desquiciado Mirarse al espejo De forma rara Reírse exageradamente Fingir que de impara Probó todo Probó todo Con todo esto Nicolas Cage Puede pasar a su segunda etapa Donde se va a volver Súper popular Pero 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 Le van a cortar La hazaña La hazaña El ascenso del 90 al 2002 Va a interpretar todo tipo de personajes Un ladrón de autos Un policía Un militar Un mafioso Un ex convicto Otro ex convicto A John Travolta Y hasta un ángel Y casi casi que interpreta a Superman En una versión de Tim Burton Pero eso no prosperó Igualmente en el 2018 Nicolas hizo de Superman En Teen Titans Go To The Movies Aunque solo fue la voz Pero fue Superman En fin En los 90 Nicolas Cage fue súper popular Pero hay dos problemas El primero es que casi todo actor O casi toda actriz Y se encasilla en un personaje Que le queda cómodo Y le resulta fácil de hacer Eso En el caso de Nicolas Cage Ese personaje es un tipo común Que poco a poco va descendiendo La locura O que directamente está del orto Como podemos ver en Fireverse O en Amos and Andrew O en Deadfall O en Snake Ace O en 8 milímetros Y acá me vuelvo a preguntar ¿Mal actor o buen actor? Podría decir buen actor Pero en la película equivocada Entonces eso sería mal actor Por no poder afinarse al tono general Es como poner al abogado de Jim Carrey En Filadelfia Algo así ¿Podrían ver Y el otro problema es cuando la experimentación solo es válida cuando las películas no son comerciales. Y ya para esta etapa Nicolas Cage entró en el cine comercial donde no hay lugar para el margen de error. Las películas siguen una fórmula para que ganen en taquilla por lo menos el doble de lo que se invirtió. Y en esta fórmula no entra el Nicolas Cage experimentando su mega actuación. Por eso en esta etapa vamos a ver un Nicolas Cage más medido. Pero aún así metió peliculones como Connor donde interpreta a un ex convicto que tiene que luchar contra unos valientes que secuestran un avión. La Nicolas afina perfectamente su tono y hasta se adapta al género. ¿Por qué no pudiste ponerle la bolsa en la caja? Lo mismo en 60 segundos donde interpreta a un ladrón de autos. Hay contra cara donde interpreta a un policía que tiene la cara de un terrorista. Acá se dio el gusto de mega actuar porque la película se lo permite. O sea, trata de un intercambio de caras. Ya de por sí es una premisa extravagante. Pero también está City of Angel donde interpreta a un ángel. Un ángel que da un poco de miedo a pesar de que no debería darlo porque es una comedia romántica. Acá creo que falló. De hecho, me acuerdo que yo creo que la gran mayoría de películas que he visto de él fue de esta época y efectivamente cuando hace esta del ángel es bien rara, como media cringe, extraña. No me sentía a gusto con la película. La verdad. Esta fue como... ¿Qué es tuyo? Seth. Durante toda esta etapa vamos a ver un Nicolas Cage con actuaciones medidas, simples, aunque cada tanto metí a una de las suyas para no perder la costumbre. ¡No te vas a matar, hombre! ¿El güerón es un lobo? Todas estas películas la rompieron en taquilla, Nicolás era súper popular pero también era prestigioso porque aunque no lo crean en 1995 Nicolás Cage le ganó al mismísimo Anthony Hopkins en la categoría Oscar a Mejor Actor y ganó por Living Las Vegas donde interpreta a un alcohólico. Y con esta película le pregunto ¿buen actor o buen actor? y la respuesta es excelente actor porque el director supo manejar al Nicolás Cage excéntrico y amoldarlo tanto el personaje como el tono de la película pero esa no fue su única nominación al Oscar no en 2002 protagonizó el peliculón repito peliculón el ladrón de orquídeas donde interpreta a dos personajes a Charlie Kaufman y a su hermano Gemilo dos personajes completamente diferentes donde la pregunta mal actor o buen actor deja de tener sentido lamentablemente ese año no lo ganó y acá termina esta segunda etapa y empieza la tercera y la peor la caída de downfall durante toda esta espantosa etapa Nicolás Cage va a interpretar a diferentes personajes un policía un guerrero medieval un ex convicto un tipo que puede ver el futuro un tipo que escapa de infierno un motoquero que le vendió el motoque si tenía el factores desencadenaron la caída de Nicolás Cage primero el aburrimiento como dije en sus últimas películas a Nicolás le cortaron las alas y se vio limitado a ser siempre lo mismo segundo el Oscar le pasa a muchos actores que una vez que se gana el Oscar se relaja y empiezan a decirle que sea cualquier película de mierda y tercero sus problemas financieros por ejemplo se gasta mucha guita en comics una vez pagó 150 mil dólares en un ejemplar de superman tuvo 15 mansiones dos castillos de 10 millones de dólares cada uno una isla colecciona autos tiene cuatro yates se gastó 100 mil dólares en un pulpo y también tiene un tiburón 300 mil dólares se gastó en el cráneo de un dinosaurio y se gastó un montón de guita en una tumba en forma de pirámide que puso en su cementerio favorito que es lo raro de eso la tumba no lo raro es que tengo un cementerio favorito quien tiene un cementerio favorito cuestión que muchas de esas cosas las perdió por no pagar impuestos y de darle mucha guita al estado pero pero mira mira lo interesante que es esto estamos hablando de alguien que con su mega actuación con esto de ser como extravagante extravagante bueno va tal cual con su personalidad el buen es extravagante compra cosas extrañas ganó mucha plata creció y después empezó a aceptar un montón de película y principalmente yo creo que no fue el oscar el problema sino que también fueron las lucas le debieron haber estado ofreciendo una cantidad de lucas enormes para hacer eso o sea una persona que es diferente que tiene esta capacidad de mega actuación diferente y tiene que ser extravagante o sea estamos hablando que estamos o sea no me extrañaría escuchar aún cosas más graves o más ya complicadas de él para nada te juro que para nada el bueno es un extravagante entonces como siempre estaba complicado de guita se vio obligado a agarrar cualquier trabajo y así hizo entre el 2003 a la actualidad más de 50 películas donde la mayoría son una cagada y en muy pocas oportunidades puede hacer las cosas que gustan mi hijo está muerto 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 ¿Qué te llevó tanto tiempo? maldito jajaja corta su boca No ¿Pero qué es eso? Oye, ¿una barbaridad la diferencia entre esos efectos 10 de 10? Lo de la abeja y lo del otro compadre, ya, pero pasadísimo. Una diferencia actoral, pero ya así... O sea, de ganarle el Oscar a Anthony Hopkins a esto, guau, qué chucha. Mal actor o buen actor, según sus películas de esta tercera etapa, definitivamente es un mal actor. Y probablemente mucha gente lo conozca solo por esta etapa y por eso lo considera malo. Y la verdad, tienen razón. Yo justo lo conozco por la etapa anterior. El War de todas estas 50 películas que hizo en este periodo destacó dos. Lord of War y Kikas. Acá sí, acá me parece que Nicolás... Juan, Lord of War, buenísima, buenísima. Te juro, muy buena película. Gran actor. Ya lo vimos en varias biografías que hice, que todos los actores tienen su momento de caída. Pero muy pocos tienen su resurgimiento y Nicolás Cage lo tiene. Y así pasamos a la última etapa de su carrera. El renacer de Nicolás Cage. Vamos, la etapa 4. Del 17 al 22. Y ahora, 4, ¿cuánto? No solamente sea porque se recuperó económicamente o porque se aburrió de hacer tanta película mala. Lo cierto es que en un momento de su carrera, Nicolás Cage se puso más minucioso para elegir sus papeles. Te apuesto a que fue que bajó su nivel de gasto, se endeudó menos, arregló sus cuentas, arregló su vida, vio que ya estaba medio viejo. Dijo, tengo la última oportunidad para poder generar buena plata y pensar en mi futuro y ir tranquilo. Por eso fue. Él mismo dijo que se bajó de la maquinaria de Hollywood porque ahí no hay espacio para la experimentación. ¿Tuvo que hacer 50 películas de mierda para darse cuenta de eso? Sí, pero por lo menos se dio cuenta. Entonces se empezó a embarcar en proyectos más independientes y de bajo presupuesto y así actúan peliculones que capaz, si no fuera porque estaban Nicolás Cage, no los hubiésemos enterado que existían. Como por ejemplo, Mom and Dad de 2018, Mandy también de 2018, Color Out of Space de 2018 o Beat del 2020. Acá vamos a poder ver un Nicolás Cage más maduro que sabe cuándo meter su medio de actuación y cuándo sale minimalista dejando que sea la película la que se luzca y no él. Por ejemplo, en estas escenas de Mandy y Color Out of Space. Este era el Nicolás Cage de antes fue. Este es tartalado. Mal actor o buen actor. Yo digo que buen actor. Porque en ambas películas el personaje de Cage, por distintos motivos, va descendiendo hacia la locura y se justifica perfectamente su mega actuación. Recomiendo mucho estas cuatro películas, pero también les recomiendo que se preparen porque este año quizás se venga su mejor película. El peso insoportable del talento masivo, una película donde Nicolás Cage hace de Nicolás Cage en un repaso por todos sus personajes. Yo le tengo muchísimas felices. ¿En un repaso por todos sus personajes? La estrella del gran postre que es toda su carrera, con altos y bajos, más bajos que altos, logró ser un ícono del cine. ¿Mal actor o buen actor? Sí, de todas maneras. Yo creo que las dos cosas y por eso Nicolás Cage es tan especial. Que grande que es Nicolás Cage, el que se cambia la cara, ese es Nicolás Cage. Sé que un vampiro fue un ángel, un demonio y destruyó un avión. Él es Nicolás Cage, Nico, Nicolás Cage, Nicolás Cage. Tremendo, tremendo resumen, man, increíble. De verdad, otro nivel. Buenísimo, creo que teníamos opiniones muy similares. Obviamente aquí aportó una cantidad de datos increíbles. Así que, tremendo, tremendo, tremendo video. Arriba Nicolás Cage, arriba Nicolás Cage.